Tengo mucho que dar, muchísimo que dar, mi papacito va a estar orgulloso de mi, de lo mucho que te voy a dar No, 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 esto va a parecer, va a parecer uno de esos videos prohibidos ¿Te gusta el contenido de Epsilon GameX y quieres ver más? Pues entra al canal y te vas a topar con más de 2000 videos para ver un montón de series que no te puedes perder Suscríbete para más contenido de Epsilon GameX ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de Dragon Ball Sparking Zero El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior justo al terminar lo que sería la saga de Freezer Esta ya concluyó, ya hicimos todos y cada uno de los paralelismos de la historia ya los terminamos Yo les pregunté en el capítulo pasado que quién querían ustedes que siguiera, cuál saga era la que iba a continuar el día de hoy ¿Y qué creen? La gente ha hablado Así es amigos, la gente ha hablado ¿Quién es el siguiente? ¿Será Black Goku? ¿Será Jiren? No amigos, no, no es ninguno de esos dos La batalla estuvo reñida entre Vegeta y Gohan Pero al final, ¿saben quién ganó? Sí, ganó Gohan Así que déjenle un fuerte like a este video si quieren ver más contenido de Dragon Ball Sparking Zero Dejen su comentario en la parte de abajo ¿Cuál les gustaría que fuera la siguiente saga después de que terminemos la de Gohan? Y vamos allá porque Gohan para mí es mi personaje favorito Este Gohan de Dragon Ball Z Para mí es mi personaje favorito de todo Dragon Ball Así que vamos allá a darle a su historia Un Gohan que se transforma en su pasajin Gohan estaba decidido a entrenar como nunca en la habitación del tiempo junto a su padre ¡Eh! Me falta la historia de Gohan chiquito, ¿dónde está? Y todas estas acciones eran producto de las palabras de un joven misterioso Hace tres años, cuando Gohan y los demás regresaron a la tierra Freezer, quien sobrevivió a la batalla de Namekusei Aterrizó en la tierra con su ejército Gohan y sus amigos sintieron el ki de Freezer Y fueron de inmediato, pero al llegar Encontraron también a un joven misterioso El joven se transformó en Super Saiyajin Y aniquiló a todo el ejército de Freezer en un instante Además, predijo el lugar Y la hora en la que Goku En... Y la hora de la llegada de Goku a la tierra Cuando Goku aterrizó Tal como había anunciado El joven le entregó un mensaje y se marchó Su mensaje era que unos androides atacarán la tierra en tres años Llegado el momento Los androides aparecieron y empezaron a atacar a los humanos Para empeorarlo todo Goku colapsó por culpa de una enfermedad cardíaca Durante la batalla Mientras nuevos androides despertaron La situación cambió rápidamente Pero luego de varios días Goku logró recobrar el conocimiento Por sugerencia de Goku Él y Gohan deciden entrenar en la habitación del tiempo Ea, se viene pelea contra Goku Se viene pelea contra Kokun Kohan contra Kokun La situación que se tiene la habitación del mundo El de la habitación de la habitación del mundo Se viene en la habitación de la habitación del mundo Y se viene a ver Y a ver Que se viene a la hora de ir a la habitación de un mes ¿Qué es eso? Primero, vamos a empezar. Primero, vamos a empezar con Super Saiyajin. Eh, miren, puedo ver a mi papi el Kokun. ¿Papi Kokun? ¿Cómo estás, Papi Kokun? Ok, puedo mover la cámara y todo. ¿Super Saiyajin...? ¿Poco...? ¿N... ¿Narelo no? Claro que puedes, Gohan. Si ya tienes los pelos parados igual que él, ¡ni modo que no puedas, Gohan! Hashtag todos somos cooler. ¡Ea, venga! ¡Pelea contra el Kokun Zeta! ¡Mira, Papá! ¡Siéntete orgulloso de mí, Papá! ¡Eso es increíble! ¡Bloqueale! ¡Bloqueale, Gohan! ¡Eso! ¡Pégale, pégale! ¡Pum! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Eso! ¡Nah! ¡Esto va a estar fácil! ¡Gokú no está dando su 100 por usted! ¡Retiro lo que estaba diciendo! ¡Eso es increíble! ¡Golpeale, es increíble! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya se va a transformar! ¡No! ¡Gohan! 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 ¡Defiéndete, Gohan! ¡Tu papá está loco, Gohan! ¡Tu papá está loquísimo, Gohan! ¡Pega muy despacito, Gohan! Con lo mal que me caen los personajes que pegan despacito Bueno, ¿gané? Bueno, 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 bueno Estamos bien, estamos bien Pensé que me iban a meter una paliza porque Gohan pegan muy lento ¿Me desesperan los personajes que pegan tan lento? Pero estamos bien ¿Logramos sobrevivir el tiempo que se supone que teníamos que sobrevivir? Creo que en ese aspecto vamos bien Aquí en Dragon Ball Sparking Zero La saga de Gohan ¿Ustedes sabían que Akira Toriyama quería que Gohan fuera el personaje más roto? Porque era también su favorito de Akira Toriyama Pacti, Akira, allá donde estés, gracias Mientras Goku y Gohan enfrentan Ah, ya se me pasó Al salir de la habitación del tiempo, Gohan y Goku se enteran De que el torneo de Cell se celebrará en nueve días El día del torneo de Cell llega en un abrir y cerrar de ojos Y los guerreros se reúnen para desafiar a Cell en su forma perfecta El primer voluntario en pelear es Goku Vegeta y los demás quedan sorprendidos por el ki que genera el Saiyajin y el androide Sin embargo, al seguir viendo, Gohan nota que solo él ve realmente lo que está sucediendo De repente, Goku detiene la batalla Y para sorpresa de todos anuncia que se rinde Sin embargo, no es la única sorpresa que tiene preparada Pacti, Goku se enteran ¡Suscríbete! 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 eso, Cel. ¡No manches, Cel! ¡Se te va a aparecer la bruja, Cel! ¡Mira, mira, mira! Este es el poder de un niño Saiyajin. ¡Oye, oye, oye! ¡Que se me pone violento! ¡Que se me pone violento el Pucalafón! ¡No, no, 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 no! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga, Gohan! ¡Eso, Gohan! ¡Dale, ¡No! ¡Que paseo! ¡Que paseo! ¡Que paseo! ¡Más 신co! ¡Saben! ¡Saben! ¡Se acabó! ¡ beamat Spendio! ¡Saben! ¡Han! ¡Que paseo! ¡Que paseo! ¡Esa decima! ¡Es no! ¡No! ¡Saben esta ll Sver, ¿verdad? ¡Que paseo! ¡Que paseo! ¡Que paseo! ¡Han guaype! ¡Sería es un error! ¿Porque te escuchaste así? ¡Saben esta llena de miedo! ¡Saben esta llena de miedo! ¡Que paseo! ¡Ya es que es un pozo! ¡Es verdad que es una llena de miedo! ¡Eso es un percambio que era! Estaba a punto de vencerlo, amigos. ¿Será que no se podía vencer y que el juego automáticamente te detiene cuando estás a punto de derrotarlo? Porque según yo, el ataque definitivo que le mandé era suficiente para vencerlo, pero le quedó poquito. Entonces no lo sé. Ahora, interesado en sacar el verdadero poder de Gohan, Cell lo envía a volar con un golpe. Gohan se defiende, pero su ira aún no sobrepasa su voluntad. Cell sigue lastimando a Gohan en un intento por hacerlo enojar. Sin embargo, el dolor de Gohan no es suficiente para enojarlo. Para llevarlo al límite, Cell decide cambiar de objetivo a Goku y a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No sacaron cómo se le parte la cabeza! ¡No! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo hubiera querido vencer antes de transformarme siquiera en su... ¡Eh! ¡Este chaparro me la debe! ¡De la saga de Goku! ¡Este chaparro me la debe desde la saga de Goku! ¡Este chaparro me la debe desde la saga de Goku! ¡Este chaparro me la debe desde la saga de Goku! ¡Ándele! ¡Ándele chaparro! ¡Ándele chaparro! ¡Ándele chaparro! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Me los tengo que reventar a todos! Supongo que tengo que vencer a los 5 o 4 La verdad no me acuerdo cuántos son Pero chance me los tengo que reventar a todos ¡Vamos allá! Están muy fáciles de derrotar Así que yo creo que sí van a ser los 4 Los que tengo que vencer uno tras otro ¡Uy! ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Ya se me dio! ¡Ah! ¡Que me la volteó en el último momento Para andarle viendo la barra de vida! ¡Ja, ja! ¡Ya! Sí sigue otro, ¿no? ¡Sí! ¡Ya sabía yo! ¡Ah! ¡Sí que es él! ¡Ok! 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 ¡Es una grada! ¡No! ¡Oh! ¡Súper Saiyan y dos! ¡Súper Saiyan y dos! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero cómo chilla la niña! ¡Sell! ¡Ya te dije que quieres estar junto! Hijo de su madre Ya te dije que tienes que estar extinto, Selly No me haces caso Toma Venga 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 Ay, pero ¿cómo? ¿Por qué nunca sale este? El de las redes No me sale, no sé por qué Véngase Vamos allá Ay, no me digas, Gohan Por Dios No me salgas con eso, Gohan Ok, la fregada Venga Venga Ahora sí le doy, ni modo que no Ah, bueno Ah, bueno, Gohan Enséñale, enséñale Enséñale por qué ¿Por qué es el Gohan Ricolín? Gohan Ricolín Listo, adiós Me hubiera gustado vencerlo con una definitiva, pero No se dejó No se dejó No se dejó Si no se dejó Si el muy desdichado no se quiere fijar Mira Tenshinhan Atuendo 4 No sé qué tiene que ver Tenshinhan aquí, pero está bien Igual y lo mataron, no sé No sé por qué le dieron un atuendo ¿Para qué te haces, Goku, si tú eres igual? Le sacaron la 18 Adiós 185 Estás Interree ¡Hio! 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 ¿Qué? No... No... Entonces, tú también te dejasksis... No te vayas. El... el dirijo es terminar de terminar. ¡Lo de 1 minuto! Y ahí se acaba esta saga de Cell Se termina aquí Soy yo, esta es exactamente la misma cinemática de la saga de Goku Es una amiguita, ¿no? Tal cual, creo que la veo idéntica ¿Nada, Goku? Sí, la veo idéntica ¿Qué pasó, banda? Si hubieran esforzado un poquito más Le hubieran puesto Le hubieran puesto algunos cambios ¿Era necesario que fuera exactamente igual? Ah, bueno, ya desde la perspectiva de Gohan Se cambia Desde la perspectiva de Gohan, sí cambia Ah, se desapareció, Goku No, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? No, ¿dónde está papá? ¡Otosan! ¡Otosan! Y se acabó la saga de Cell La saga de los androides Bueno, no, todavía falta que regrese Es verdad No, no, es cierto, estoy todo mal Estoy todo mal Pero haber logrado la victoria a costa de la vida de Goku Pesa sobre la conciencia de Gohan Que no puede escapar de la sombra del arrepentimiento En ese momento El suelo empieza a temblar Y el polvo Del polvo, un rayo de luz Sale disparado y atraviesa el pecho de Tron Ante ellos Se levanta Cell Pero más fuerte que antes Cuando Cell se autodestruyó Evitó que su núcleo se dañe Lo que le permitiría regenerarse Y es ese nuevo Cell Quien ataca por sorpresa a Tron La pelea vuelve a empezar ¡Hijo de la guayaba! ¡No! ¡Toranx! ¡Hajajajaja! ¡Odoroite iru yodano! ¿Hum? ¿Nani ga okaşi? ¿Kidemo o fureta no ka? Bok no omoi agari de Sinde e shimata otoosan no katake ga utete Uresi inda Durante mucho tiempo Ay no manches Pasaron como 5 minutos Toquete así Venga, ahora si Esta va a estar más mortal que las otras Las otras estuvieron muy fáciles Esta tiene que estar un poquito complicada Tanca la suplica ¡No! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Hijo de su mano! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Se me dio! No le puedo evitar ese golpe y lo estoy pagando ¡Oh! ¡Tanera! ¡Ay! Bueno, no, pues ¡No vayas, Gohan, entonces! ¡Ay! No puede ser ¿Cómo me toca que me haga eso? ¡Ah! ¡Ya lo! ¡Gohan! ¡Pero bueno! Ok Eso no era lo que tenía en mente ¿Qué le pasa a Vegeta? ¿Por qué está loco? ¿Y ahora Vegeta? ¿Por qué está loco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vegeta? ¿Por qué gritó Vegeta? ¿Me va a matar Vegeta? ¿Me va a traicionar Vegeta acaso? Luego de perder a Trunks Vegeta enfrenta a Cell en una pelea De todo o nada El Saiyajin utiliza todo su poder en sus ataques Sin embargo, incluso luego de recibir varias ráfagas de energía de Vegeta Cell sigue en pie como si nada Vegeta colapsa y recibe un contraataque de Cell Cuando este se acerca para dirigir el golpe final Gohan aparece para detenerlo Pero sacrifica a su brazo izquierdo La victoria está al alcance de Cell Que ha reunido Ki suficiente para aniquilar todo el sistema solar Y está a punto de lanzar su ataque contra Gohan y los demás Cuando Gohan está por rendirse Escucha una voz que proviene de algún lugar Es la voz de Goku Quien le habla desde el otro mundo Que haginal oi Cora A Thanksgiving ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y todos se murieron! ¡Fin! ¡Suscríbete al canal! Mientras lloran la pérdida de Goku, regresan a sus vidas normales en la pacífica tierra. Hace muchísimo tiempo, obviamente, pero me gusta. Es un personaje que me agrada, Bojack. Que ahora que lo veo, tiene las orejas puntiagudas. ¿Eso significa que Bojack procede del mundo demoníaco? ¿Eso significa que Bojack procede del reino demoníaco, amigos? ¿Me estás diciendo que Garlic Jr. y Bojack proceden de allá? Déjenme su opinión en los comentarios. ¡Vamos a comenzar con el arco de Majin Buu! ¡Sí, señor! El arco de Majin Buu comienza justo ahora. ¡Gohan Grande! Con el paso del tiempo y los recuerdos, la batalla con Cell ya quedó atrás y Gohan ahora asiste a la secundaria en la lejana ciudad Satán, para convertirse en un investigador. Disfrazado como el gran Saiyaman, amante de la justicia, Gohan se esfuerza para ocultar su verdadera identidad mientras derrota a los maleantes. Pero un día, Videl, la hija de Mr. Satán, descubre su secreto. Videl amenaza con revelar la verdadera identidad del gran Saiyaman si este no participa en el torneo de las artes marciales, a lo que Gohan acepta. Goku se entera de En el Otro Mundo y anuncia que también participará en el torneo de las artes marciales y que regresará a la Tierra por solo un día. Gohan está feliz de saber que se reunirá con Goku después de tanto tiempo y empieza a entrenar con Goten como preparación al torneo de las artes marciales. Mientras ve como sufre Videl en su pelea contra Spopovich, Gohan se estremece de la rabia. ¡Viva! ¡Poderoso! No es un gran poder, pero... ¡Kikohaon! No, ¿verdad? Si te matas, te vas a perder. ¡Pero que te golpeaste! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Poderoso! 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 ¡Así que sobrenaturales, sobrenaturales no son Goku! ¡Tampoco exageres! ¡Poderoso! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Poderoso! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ah! 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 Allá voy, peleades Popovich contra Gohan Aunque según yo no pelean Conservar la calma, detener la pelea El canon es que Gohan conserva la calma Porque lo convencen, que no se puede meter Lo que no es canon es intentar detener No, pero, a ver No es cierto, ahora que recuerdo Gohan si se mete, ¿no? Ah, la bestia, tengo un efecto Mandela ¿Se mete o no se mete Gohan? Según yo si entra Al cuadrilátero Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos, a ver, conservar la calma Conservar la calma Según yo, Gohan si entra al cuadrilátero No, esto es lo que pasa Nah, ya la regué Si tenía que meterme a partirle la cara a Spopovich Yo pensé que conservar la calma Era que no le iba a decir absolutamente nada Ahí, se lo navajean al Gohan Cuando llega el turno de Gohan, se convierte en Super Saiyajin en la plataforma Pero unos instantes después, Spopovich y Yamu interfieren y le drenan la energía a Gohan, quien colapsa Gohan le pide al supremo Kaiyosama, que está por encima de Kaiyosama, que lo sane Luego de recuperarse, Gohan alcanza a Goku y a los demás y sigue persiguiendo a Spopovich y Yamu Por el camino, Gohan y sus amigos se enteran de Majin Buu y del Mago Babidi Al poco tiempo, se infiltran en la nave de Babidi y enfrentan a sus subalternos Goku y Vegeta despachan con facilidad a varios enemigos Ahora es el turno de Gohan Compartió Gohan, ahora es el turno del mundo, ¿tendré que el pase de los demás? Pero estupe, tenía que ser mejor al desierto Durante el momento, ¡cumpe, se comparte con la corrupción, ¿eh? No, 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 esperaba a ti De manera que no se comparte, aún no hay nada No, 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 era el movimiento Segunda tierra, no, 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 temba ¿Dabla? Dabla, es un la otra vez ¡Ayúda! ¡Pues lo que lesuches! Pero ya está allí. La primera vez que no hay llegas, pues águidra. ¡� bebe! ¡Pues lo que te gusten! ¡Pues lo que LEYASTA! ¡Pues qué me ha hecho! ¡Petite! ¡No, no! ¡Que te peguen! ¡Que te peguen! ¡Si! ¡Que te peguen! ¡Vamos allá! ¡Este es el Super Saiyan 2! ¡Le están saliendo rayitos! ¡No lo sé! La verdad no estoy seguro Porque si le salen rayitos ¡Uy! ¡Dabura! ¡Uy! ¡Levántate Gohan! ¿Qué pasa contigo? Recarga un poquito tu ki Y vamos allá ¡Dada! 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 ¡Oh, qué la! ¡Uy, sí lo esquive! Apenas, ¿eh? Apenas lo esquive. No lo alcancé, pero está bien. Vamos así, vamos así. Saca todo el power, amigo Han. ¡Ah, qué pasó! ¡No! Apenas iba a matarlo. ¿Qué está ocurriendo? No, ya lo iba a matar. Ya le iba a partir la cara a Dabura. Hasta estaba bien concentrado, amigos. Hasta estaba yo bien concentrado, banda. No se vale. No se vale. Yo me veo concentrado para partirle la cara. Ya revivió Majin Buu. Ya revivió Majin Buu. La siguiente estrategia de Dabura es que Babidi manipule a Vegeta. Goher y sus amigos abandonan el duelo y van tras Babidi. Pero, Majin Buu logra revivir al absorber la energía del combate de Goku y Vegeta. Gohan intenta huir con el supremo Kaiosama, pero son interceptados. Y un ataque los manda a volar. Gohan recibe un golpe que lo deja inconsciente. Vegeta llega tras unos momentos y se encarga de pelear con Majin Buu. Vegeta se autodestruye, esperando derrotar a Majin Buu. Sin embargo, ni siquiera su sacrificio afecta a Buu. Cuando Gohan despierta, ve que está en el planeta supremo. El supremo Kaiosama lo lleva ahí para escapar de la destrucción de Buu. Para derrotar a Buu, Gohan atrae heroicamente la espada Z. Que se dice concebe un gran poder aquí en la blanda. Goku, quien está a punto de regresar al otro mundo, sigue el ki de Gohan hasta su ubicación. Cuando Gohan y Goku prueban el filo de la espada Z, ésta se quiebra. Y libera al Kaiosama anciano que estaba sellado en su interior. El Kaiosama anciano comienza una extensa ceremonia que le permitirá despertar los poderes de Gohan. Con ese nuevo poder, el joven regresa a la tierra. Ahora sí vamos contra Majin Buu. ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi Gohan favorito de todos los tiempos. Mi Gohan favorito de toda la vida. Mi Gohan favorito de toda la vida. ¿Qué? ¿Qué? ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No hubo un suicidio. Sí, sí. ¡Ah! ¿Qué? ¡Mendigo chocolatoso! Ahora vas a ver lo que es bueno. ¡Mendigo! 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 ¡Ándale! Mira nada más que tremenda paliza que le voy a meter, ¿eh? Vean esto. ¡Aquí! ¡Mendigo! 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 ¡Que te voy a meter una paliza! ¿No estás oyendo? ¿Si oíste lo que estoy diciendo de Amishad o no? ¡Uy! ¡Mendigo! 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 ¡Véngase! Justo como quería ¡Vamos allá! ¡Esto es lo que le quería atinar! ¡Justamente esto! ¡Vean, vean, vean! ¡Ese es mi Gohan, caramba! ¡Dale, mis pelitos parados! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dejan matar a nadie? ¿Por qué no me dejan matar a nadie? No me dejan matar a nadie Creo que no he matado a nadie desde que empezó este capítulo Solo un Cell Jr. es lo único que he matado Todo lo demás se me va vivo ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya lo maté? Gohan logra llevar a Majin Buu al límite, pero este explota y desaparece Luego de buscarlo por una hora Majin Buu sorprende a Gohan y a los demás reapareciendo ¡Fusion! ¡Ha! ¡Fusion! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! Carga aquí mejor porque no vas a alcanzarlo ya ¡Venga, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tómala! ¿Te gustó? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿No lo maté? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo maté? ¿Por qué no me dejan matarlo? De verdad, es que en serio, creo que solo he matado a un Cell Jr. en lo que va de este capítulo Solo he matado a un Cell Jr. nada más Porque el otro Cell lo maté en cinemática, ni siquiera fui yo Majin Buu queda debilitado luego de perder el poder de la fusión de Goten se intenta absorber a Gohan Sin embargo, Gohan siente el peligro y evade el ataque Gohan enfrenta a Majin Buu con todo su poder y se alza con la victoria La amenaza a la Tierra se desvanece y se restaura la paz ¡Ay, sí le gané! Retiro lo dicho Retiro todo lo dicho ¡Hemos ganado, amigos! Así es como se termina esto Ganamos porque matamos a Majin Buu Gana en el tiempo establecido O sea que sí le gané Mira, yo ni siquiera me di cuenta que horas le bajé toda la vida Es que fue tan fácil Fue tan simple y sencillo Pero, ¿qué habría pasado si aquí, en este lugar de aquí No pudiste vencer en el tiempo transcurrido ¡Ay, mira! Que sí hay una forma de vencer a Dabura Pero es aburrido, ¿sabes? Porque si venzo a Dabura en el tiempo establecido ¡Pum! Ya, se salvó la humanidad gracias a Gohan ¡Listo! Se acabó Yo lo que quiero saber es qué onda con lo del torneo ¡Es! ¡Ah, caray! No, esto no ¿Dónde está lo del torneo? Lo de si elijo interceder por Videl ¡Ah, chivós! ¿Dónde está eso? ¿Por qué no me aparece? Bueno, lo checaremos En el siguiente capítulo Porque por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario En la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Yo soy Epsilon Gamex Me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Vengan mi pelitos parados ¡Tú puedes!